Esta es la casa de Miami que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Montt, le compró a Cher en 2017. Tiene un valor comercial de 17 millones de dólares y es el reflejo más evidente de la magnitud del negocio de triangulación de dinero ilegal a campañas políticas. En el 2012, The New York Times publicó que el despacho Álvarez Puga y asociados se convirtió en la oficina de referencia. Para dar servicio a la clase política mexicana en materia de consultoría financiera y fiscal, la administración de Felipe Calderón abrió una investigación federal para determinar si Víctor Álvarez Puga y su hermano eran parte de un esquema de empresas fantasma construido para el desvío de recursos públicos. Carla Saludovsky, la reportera que escribió la nota en el New York Times, vinculó a Álvarez Puga con el entorno del exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, y con el hijo del exsecretario de Gobernación, Santiago Crin. Crin niega la conexión. Sin embargo, la nota, donde se hablaba del uso de jets privados y propiedades en Nueva York, exhibió el poder de quien ahora es considerado el facturero de más alto perfil en el país. El medio, sin embargo, incluso señala a Álvarez Puga de tener cercanía con Juan Collado, el exabogado personal de Enrique Peña Nieto, que de acuerdo al diario El País transfirió al menos 120 millones de dólares a la banca privada de Andorra. No fue hasta la segunda mitad de 2021 que el modelo de negocio de Álvarez Puga colapsó. La Fiscalía General de la República solicitó órdenes de aprehensión en su contra y en contra de su esposa Inés Gómez Moni por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con un esquema de empresas fachada para desviar 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación de Miguel Ángel Osorio Chong. Víctor Álvarez Puga está prófugo de la justicia, probablemente recluido en las Bahamas de acuerdo a versiones periodísticas. A pesar de ello, el poder de los factureros en el sistema político mexicano sigue latente. En agosto de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Ricardo Gallardo Cardona, que recientemente tomó protesta como gobernador de San Luis Potosí. por operar una red de desvío de recursos públicos por 724 millones de pesos. La Fiscalía General de la República no reaccionó ante esta investigación. Este tipo de casos han abierto una profunda brecha de confianza entre dos funcionarios clave del aparato de seguridad de la 4T, el fiscal Alejandro Gertz Manero y el titular de la UIF, Santiago Nieto. La denuncia en contra de Ricardo Gallardo, quien fue presidente municipal de Soledad de Graciano, es altamente sensible en materia política. Su padre, Ricardo Gallardo Juárez, quien fue presidente municipal de San Luis Potosí y fue fundamental para acercar a su hijo con el Partido Verde, también aparece como responsable del esquema de lavado de dinero. San Luis Potosí fue la única gobernatura en la que el partido que controla a Manuel Velasco rompió su alianza con Morena. A pesar de ello, Ricardo Monreal acudió a la toma de protesta. La oficina de Santiago Nieto describe una estructura de triangulación que tiene como eje a estas tres compañías para dispersar dinero a la familia de Gallardo y a personas como el empresario Juan Carlos Valladares, dueño de Acero San Luis y esposo de Jimena Navarrete. En el caso de Ricardo Gallardo, la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera fue inconsecuente en términos electorales. Y lo mismo podría argumentarse del caso Nuevo León, en donde el entorno familiar del gobernador electo Samuel García Sepúlveda enfrente investigaciones federales por presunto lavado de dinero y evasión fiscal que involucran a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria. El escrutinio alcanzó a la Unidad de Fiscalización del INE, que con el voto aprobatorio del Consejo General acreditó que tres empresas de la familia de Samuel García triangularon 14 millones de pesos a favor de la campaña del entonces candidato de Movimiento Ciudadano. El INE detectó acciones dolosas, simulaciones y el uso de testaferros. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se abstuvo de sancionar a Samuel García y además ordenó que no se diera vista del caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Al final, las instituciones de fiscalización del Estado mexicano fueron inconsecuentes en términos electorales. El negocio de Álvaro Espuga, el perdón a Ricardo Gallardo y el blindaje a Samuel García advierten que en el mejor de los casos el Estado mexicano es completamente incompetente para judicializar situaciones de financiamiento electoral paralelo. En el peor de los casos representa el ascenso de los factureros al poder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!